hola muy buenas a todos más y más de la bienvenida a su fonte h estamos aquí en un live nuevo live de pato 3 desde equipos en canales de nosa estamos en playstation 3 y porque pese 3 y no pc como vengo haciendo porque se está renderizando estoy jugando se está renderizando el vídeo de one piece de hoy vídeo largo media hora es de vídeo muy buenos episodio que más me ha gustado vamos aquí ¿Qué más estábamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Dartamento, seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ala, ala, ala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué hago yo con mi camino? Me está pensando que no me puse esta mira Bueno... Es un espectáculo Una mira rara Bueno... Ay, ay, ay Vamos a cambiar la mira Se nota que no estoy guardando una idea Vale... Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno... ¿A qué tiro le doy? Segundo, ya... Ya... Ya no le doy... Venga, por favor, que estén... Puñetero like Está en una partida decente... Un rápido bueno... 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 Pero... Parece ser que no va a ser... El caso... Muy bueno... ¡Bueno! ¡Vamos a uno! Ah, damos a luz, ganamos tres a total, uuuh, tan negro, tan broto, otro peruto piloto, uuuh, no hace, tampoco hace, gente con parado, hay que no se puede, ah, echarse un disparo, no hace, ala, ala, pero se me ha llegado solo un tiro, a los dos tiros, que bien, que bien, que bien, es algo espectacular, bueno, no. . 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 Un poco más Ala, ala, pero... Me da un tiro, no sé No, nada Vengo a倒os cuando ya me ha matado Algo va a matar los 15 La primera ayuda para matar 15 48, contrición Tu no te nos vas Atención, voy a eliminarlo Tú tampoco, pero el de atrás sí El de atrás sí Vamos perdiendo Cerraré Bueno, poco a poco ya me vuelvo a hacer a los controles de 3-3 Estoy con el mundo Es más fuerte, vale No hay ratón ni el teclado No hay ratón ni el teclado Buena lanza, chicos 12-11 No está mal, no está mal No está mal Es que llevo sin jugar No hay ratón ni el teclado Ni una bomba ni porra Aquí tienes tu munición Cargamos Ah, me hace falta Vamos, para arriba ¡Voy a prenderle fuego! ¡Ah! ¡Ah, sí! M320 ¡Qué hago en el mundo! ¡Ay! ¡Tengo el T4 activado y listo! ¡No, jodas! ¡Que van a estar aquí con el M320! ¡Agáñate! ¡Oh, no! Bueno Jamie es súper granada ¡Pah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pah! 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 Vale Explosivo C4 ¿Qué pasa? ¿Se va a quedar bien la partida o qué? Bueno, la puedo matar Si el enemigo no te usa 5 bajas más estamos jodidos Bueno, ya estamos jodidos Bueno, así son los lives A veces se gana, otra se pierde Generalmente pierdo Vamos a ver Bueno, ha sido 15-13 No está mal para haber empezado Cuando llevamos 400 o cosas así Bueno, espero que os haya gustado La partidita La vuelta PS3 Y nos vemos en el próximo video Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!